Pronto, nos vemos muy pronto. Así será, espectacular ejes, con la música de ayer, con la música de siempre. Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro, yo sé que voy a irte con decirte lo que pienso. Amor, espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya. No te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te hiera. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. Pero tú, debes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Amor. Amor.